¿Cómo irá a terminar todo esto? Hermano, no voy a defraudarte, lo prometo Sin los caballeros del Zodíaco yo no sería nada Si ella me salvó la vida En reconocimiento a su valor encontraré la armadura de oro ¡Shiru! Esto es estupendo, me quedaría aquí para siempre Madre, estoy deseando verte Te echo mucho de menos Quiero una relación de todos los hechos extraños que hayan ocurrido en los últimos años ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.